¿Qué es el oficio de los gabarreros? ¿Qué es el oficio de los cortadores? Bueno, queridos amigas y amigos, una satisfacción cuando hice diputado de la Asamblea de Madrid, pero espinareo de todo corazón. Además de cientos de años, por lo tanto, creo que tengo una razón de ser, de destinar por encima de cualquier otra consideración. Yo creo que es un día bonito, un día que nos encontramos aquí unos y otros, los ciudadanos de ese pueblo maravilloso que es el nuestro. Por cierto, el primer pueblo después ya de Segovia capital, que ya somos los segundos. Y por otra parte, se encuentran aquí muchos madriereños que ya tienen la satisfacción de veranear ahí los fines de semana. Y otra mucha gente que me he encontrado de Madrid que también viendo estos tan entrañables espectáculos. Yo creo que toda la vida es compatible, lo antiguo y lo moderno. En este momento, el Espinar es un municipio, es una villa tremendamente moderna, pero también recuerda a esas personas que hicieron tanto esfuerzo por nosotros en una riqueza que es nuestra, la madera. Cortando la madera y haciendo y enriqueciendo a todos los demás a través de un esfuerzo fuerte, fuerte, fuerte. Y los que ya tenemos unos años recordamos con entrañable ternura, diríamos, pues la llegada de todos ellos, la vuelta al Espinar, cuando venían de cortar la leña en nuestros montes. Por lo tanto, como digo, bienvenidos todos aquí a Madrid. Madrid ya sabéis que es la capital de todo el mundo. Aquí nadie se le pregunta de dónde viene, sino dónde quiere ir. Todos queremos ir, pues al mismo destino, a que nos salgamos de la crisis, a que generemos puestos de trabajo, que en el Espinar también nos hace mucha falta. Y por lo tanto, madrileños y espinariegos, que somos prácticamente unos mismos, porque estamos yendo y viniendo y estamos muy cerca, que este broche, este abrazo que nos damos aquí en la Plaza Mayor, pues se prolongue a lo largo del tiempo. Un abrazo a todos. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Soy el alcalde del Espinar. Lo primero que tengo que hacer es darles las gracias por acogernos hoy aquí, en la Plaza Mayor de Madrid. La verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos por poder mostrarles lo que es un retazo de la fiesta que se va a celebrar el día 8 y 9 de marzo en el Espinar. Es un municipio que está muy cerquita de Madrid, por la Autovía A6, se llega prácticamente en 40 minutos y lo tienen, pues nada, a la vuelta de la esquina, como se suele decir. Tengo que darles las gracias a la Junta Municipal del Distrito Centro por toda la colaboración que nos ha prestado. Yo, como alcalde, yo, como alcalde, les tengo que invitar a mi municipio. La verdad es que si no lo conocen, les animo a que lo hagan porque no se van a arrepentir. De hecho, para que se den cuenta, nuestro término municipal, nuestro patrimonio natural, ha sido declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, con lo que es un botón de muestra del entorno que pueden apreciar por ahí. Precisamente, el oficio de la gabarrería ha tenido mucho que ver en la declaración de Reserva Internacional y Mundial de la Biosfera, porque la práctica que hacían los gabarreros en el monte ha conseguido que se reconozca el respeto que se tenía por el entorno, precisamente por poder usarlo. Esto es una pequeña muestra, como digo, de la fiesta, de las exhibiciones, del trabajo que hacían los antiguos gabarreros, que se va a desarrollar durante el fin de semana del 8 y 9 de marzo, al que no me queda más que invitarles. Muchísimas gracias por la acogida y que... ¿Y cuál es el secreto para poder coger bien el hacha, para cortarle? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la técnica? Hacha arriba, la modalidad que van a cortar se llama chanda libre, que es la más utilizada en competición. Estamos preparados, hachas arriba, vamos M, vamos Jesús, preparados, listos por ello. Y empiezan a sonar las hachas y simultáneamente os voy a presentar a otro campeón, Juan Rodríguez, que va a tratar de perforar el tronco gordo que tenemos en el centro de este recinto. Juan, ¿estás preparado? Juan, ¿estás preparado? Juan, ¿estás preparado? vamos a ver cómo va esta competición vamos a ver porque el lote número uno que forman los hermanos Gunes acaban de terminar el primer palo y simultáneamente Álvaro y Mene también han terminado el primer palo va muy igualada la cosa aún queda mucha tarea, aún queda muchos rechazos porque van a dar dos cortes al mismo palo de un momento a otro se van a cambiar haciendo una selección que creo que sea de agrado de todos los presentes vamos Jesús, vamos Jorge vamos arriba, se hacha arriba que suelen las hachas hacha de competición hacha australiano la ciudad donde compartieron famosos como Merendez Pidal la ciudad donde también Rafael Alberti tenemos ahí una escultura de él por los tiempos que pasó entre nosotros el espinario hay que conocerlo hay que conocer nuestra fiesta hay que conocer a los caballeros y simultáneo ahora vamos a dar otro paso a Juan Rodríguez Segundo tenemos que arrasar достаточно un correo hay que tener para incómodo siente comojas siguiente ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Abajo, Búnez! ¡Abajo no ya suena! ¡Vamos! Una diferencia apenas de cuatro hachazos. ¡Vamos, Búnez! ¡Llevas hachazos por delante, Búnez! ¡Vamos! ¡Vamos, Búnez! ¡Vamos, Búnez! ¡Vamos, Búnez! ¡Vamos, Búnez! ¡Vamos, Búnez! ¡Vamos, Búnez! ¡Increíble! 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 ¡Espectacular! ¡Solo se me ocurre esa palabra! ¡Acha arriba, Juan! ¡Acha arriba, que está! ¿Dónde falta? ¿Aquí suena? ¡Increíble! 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 ¡Veis nuestra gastronomía! ¡Veis nuestros hacheros! ¡Por supuesto! ¡Allí que tenemos más espacio! ¡Se hace! ¡Allí que tenemos más espacio! Hay bastantes más actividades ¡Y seguimos con nuestra cultura! ¡Vamos a ver San Zainas! ¡Vamos a ver qué suena la venta! ¡Vamos, Bédi! ¡Vamos, Bédi! ¡Vamos, Bédi! ¡Vamos, Bédi! Díaz-San y Fernan García, tomaron Madrid para Castilla, para Alfonso VI de Castilla. Diez siglos después, de nuevo, los espinaniegos vienen, los segovienos vienen a Madrid y vienen con su cultura popular para todos vosotros. Conquistamos Madrid por segunda vez y os decimos que venimos de la Sierra de Guadarrama, que es el vínculo de unión que tenemos todos los castellanos, comuneros, serranos de Guadarrama, con alma cabarrera. Diez siglos después, tierra conquistada por los segovianos, Madrid, de nuevo los segovianos venimos y aquí estamos, a vuestra disposición. Muchas gracias. Vamos con esa duzaina, mientras que apuran los últimos golpes, Álvaro I. Mere, vamos con esa traición, esa música popular. Hoy son los protagonistas, han tomado Madrid, han tomado esta emblemática Plaza Mayer. ¡Gracias! 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 que se han ido a la flora y se han ido a la flora y se han ido a la flora. Se han ido a la flora y se han ido a la flora. Se han intentado caminar 30 kilómetros cada año. Esto es todo lo que esperamos a ustedes en el próximo mes en Esprinado. ¡Enjoy! Como en las alturas que ya vamos a ir allá, vamos a dar una sustancia a los dolbunes. En las dos posiciones, tejiendo la mano derecha-izquierda, izquierda-derecha. Los que son profanos en esto, posiblemente les cueste entenderlo. Pero no es fácil manejar el hacha en las dos manos. ¡Vamos! 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 Ahí lo tenemos Bueno, probamos ya Con las dos últimas Acuaciones que nos quedan Una nueva competición de corte de tronco Ahora en otra modalidad Un poquito de caer Un poquito de caer El aire dificulta esta actividad Un poquito con cuidado Jorge Que no caiga la esterera Vuelverá, que cae, está cayendo Vamos, esos cabarreros Muchas gracias Espinar Muchas gracias Madrid Muchas gracias Jorge También, como no Por tu valentía, tu demostración ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde hay con la niña? ¡Será idiota! ¡No, no, no, no! ¡Vente! 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 ¡Vente!